Tú eres mi otro, pero yo te quiero Aunque seas aquel, yo por mí te muero Cuando salgas de casa para verte conmigo No te traigas recuerdos, yo lo quiero, te explico Te deseo en mi brazo como amante y amigo Y cuando salgo solo, lo demás no importa Para ser el amor me enloquece tu boca Y aparece tu cuerpo que tanto me provoca Y de último dos, que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo aquí te vuelvo loca Estamos de luz y el amor ya está hecho Le tenemos al mundo y tenemos los derechos Por dos años se pasan donde sienta felicidad Te vivo feliz, te sentí, te querida Aunque seas cansada y que crees que eres mía Y cuando salgo solo, lo demás no importa Para ser el amor me enloquece tu boca Y aparece tu cuerpo que tanto me provoca Y de último dos, que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo aquí te vuelvo loca Gracias, Dios les bendiga